Eso de comer, uno no ha estudiado tanto... El Ministerio Público, la barra del Ministerio Público vino aquí a discutir derecho. Nada que no sea de derecho, no lo vamos a contestar. Nada. Y en su momento, como santiaguera, yo me voy a encargar de ustedes en el proceso, cuando me toque mi parte, porque nos conocemos todos. Bueno, y todo lo del Cibao, lo del Cibao hablamos con la I, lo del Sur hablamos con la R, y cada uno tiene su regionalismo, así que ustedes entenderán ahorita.